Muchas gracias Lore, nosotros estamos aquí en mis espaldas, verán el juzgado donde Mónica Rivero vendrá a declarar a partir de las 10 de la mañana en algunos minutos, así que rápidamente le damos la bienvenida a Fabiana González, que por ahora sigue siendo su abogada, la abogada de Mónica Rivero y de la familia. En este momento sí, por así haberme designado la familia. ¿Eso puede cambiar en las próximas... Podría llegar a cambiar, pero hasta que no hable con la señora Mónica y en definitiva constate ciertas circunstancias no puedo adelantarme. ¿Qué podemos contextualizar de este caso que ha llamado mucho la atención a los uruguayos, la desaparición de esta mujer, la denuncia de la familia hace dos años, también de la empresa en la que trabajaba, donde desaparecieron cerca de 2 millones y medio de dólares y que se la acusaba como principal responsable. ¿Qué le podemos informar a los televidentes? Pero hasta ahora lo que ya he mencionado, es un desconcierto para todos. Hasta no hablar con la señora Mónica y que me dé en definitiva la versión de los hechos, no puedo adelantar esta opinión ninguna. Yo recién le consultaba por la familia. ¿Qué pasó en estos dos años? ¿Se habían tenido algún contacto? No, contacto ninguno, contacto ninguno durante todo este tiempo. La familia pasó por diferentes estados emocionales, la buscaron, no perdieron nunca la esperanza de encontrarla hasta que lógicamente empezó a transcurrir el tiempo y el trágico desenlace después de tantos años de desaparición hicieron concluir que había muerto. ¿Eso era lo que pensaba la familia hasta el día de ayer? Exacto, exacto. Que cuando se enteraron de la noticia, fue impactante. ¿Cómo se va ahora la audiencia? ¿Cómo se va la audiencia ahora? ¿Qué tipo de delitos? No, no, se va a investigar lo que es el hecho de su situación, la desaparición. Acá hay seis efectos. Pero hay dos denuncias, una por apropiación ilícita y otra por desaparición. Sí, desaparición y apropiación indebida en otra sede. En ese caso, yo recién le consultaba, ¿qué tipo de penas puede recaer sobre esta mujer? Sí, estamos ante una apropiación indebida un máximo de cuatro años. Por robar dos millones y medio de dólares. Establece el código, las leyes. ¿Y en el otro caso? Bueno, acá se va a clarificar lo que fue en definitiva, lo que pasó, ¿no? Con la ausencia de ella. ¿No ha podido mantener nada, ningún diálogo con Mónica? Está incomunicada, está incomunicada, esto es por el código anterior. Llega a las 10 de la mañana, ¿quién es el juez? La doctora Rubal. Bueno, así que no podemos hablar mucho más del caso hasta que no haya declaración, una comunicación concreta con Mónica Rivero. ¿Con la empresa se ha podido dialogar algo? No, 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 no. Eso será en otra instancia y en otra sede. ¿Usted la pudo ver a Mónica? No, reitero, está incomunicada. ¿Tampoco de lejos, no? No, 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 no. En el Chuy, ¿qué se dijo? Se hablaba que había tenido un cambio de imagen, que participaba de algunas reuniones sociales, más allá que pretendía que no se les fotografiara, no se les sacara. Me llegó esa información, pero no estoy en conocimiento. ¿No pudo tener contacto con la gente de allí, de la zona? No, no. Bueno, le agradecemos este contacto con Arriba Gente y esperemos saber qué sucede tras esta audiencia. Encantada, muchas gracias. Muy amable. Bueno, por ahora a poco la información que se maneja acerca del caso. Ustedes sabrán y reiteramos que a partir de las 10 de la mañana va a venir a declarar esta mujer que hacía dos años que estaba desaparecida. Y ahora seguimos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Magui. Ni que hablar que aquí estamos, bueno, más con Lorena y Danilo, dos periodistas que evidentemente están con la curiosidad que estamos todos. O sea, saber qué es lo que va a declarar esta mujer y realmente qué fue lo que sucedió. Porque hay muchísimas aristas de la situación que son muy extrañas. Y cómo el caso fue cambiando en su momento, ¿no? De denunciar una desaparición, buscar una persona que podría haber sido agredida o asesinada. O dada por muerta, como dice la abogada, que su familia tenía el más absoluto convencimiento de que, lamentablemente, había fallecido. Y encontrarse con esta conmoción, más todo lo que hay atrás, que vaya a saber uno lo que es. Y vaya a saber si lo dice en sede judicial, ¿no, Danilo? Claro, porque, de hecho, está incomunicada y la propia abogada no ha podido tomar contacto con los detalles de la investigación. Abogada que lo primero que le dijo a Magdalena es que es abogada de Mónica Rivero por ahora. Por ahora. Y hasta el momento que hable con ella. Que es una situación que puede cambiar. Pero vos decías, Danilo, recordaste muy bien ya en el arranque de arriba, gente, dijiste que ayer cuando se conocieron, se comenzaron a conocer los detalles de la detención de esta señora, recordaste la nota con Acuistapache. Claro, porque sobre todo, como decían, la familia y otros videntes, otras personas que habían estado haciendo un trabajo tipo mentalista para ver si podían visualizar cuál había sido la suerte de Mónica Rivero, la daban con el peor de los finales. Exacto. No Acuistapache. Y Marcelo decía claramente que él se basa en algo que él percibe y bueno, es buen momento para recordar lo que en aquel instante, ¿de qué fecha estamos hablando recuerdan? Estamos hablando de febrero de 2017. 22 de junio, me dicen. Esto decía Acuistapache. La nota fue en junio con Acuistapache. Exacto. La desaparición es de febrero de 2017. El 22 de junio, Acuistapache decía esto aquí en Arriba Gente. La primera vez que empiezo a trabajar, empiezo a contactar con los elementos, la veo que está viva. ¿Nunca dudaste sobre eso? No, no, de hecho me llamó la atención la forma en que existían para ver si yo la veía muerta, y yo en ningún momento la veía muerta. Y dice, pero no la ves muerta, pero ella está, si no se pone en contacto es porque tiene que estar muerta. Le digo, mirá, yo le digo, siempre la veo viva. Yo la veía como oculta, le digo como que estaba, cuando ella me contactaron fue al otro día que ella había desaparecido y yo la veía como que estaba cercana como a una ciudad mediana, cercana a la costa, como que fuera Piriápolis o una cosa así, por esas características, pero que estaba como oculta, encerrada en un lugar, pero no veía, no lograba ver interacción con nadie. Yo me abrí del caso y unas tres semanas después sale una noticia, justo creo que acá en Canal 10, que estaban buscando el cuerpo de Mónica en un parque, supuestamente porque cuatro vivientes habían dicho que estaba enterrado allí, entonces me llaman, me llaman algunos periodistas y me preguntan si era yo el que había dicho que yo estaba ahí, le digo, mirá, le digo, no, en ese caso yo me abrí, me dice, entonces, cuando voy y toco la prenda, trato de posicionarme, no está bien yo, y la veo vital, pero cuando es como que me miro en un espejo, no me reconozco, porque la veo rubia, la veo como con unos lentes color como celeste, como modificada, de hecho, ese dibujo, pero esa foto la hice yo un poco en base a lo que veía, ¿no? A lo que veía, nada que ver con lo que era la imagen que ella tenía. Y un tinteñear constante como de tragamonedas, o sea, como que tenía una técnica como para ir y sacar algo siempre con tragamonedas. Ahí está el último look, digamos, de lo que viste vos. Bueno, claro, eso era lo que yo había visto, eso ya hace como dos meses, ¿no? No volví a trabajar, pero yo la veía activa, y después, bueno, a medida que se fueron conociendo datos y situaciones, y digo, me di cuenta que no estaba equivocado, posiblemente hoy quizás ya no está en el país. No está en el país, es lo más seguro. De hecho, me había venido algo asociado a una cédula de una persona muy parecida, y yo creo que esa cédula fue la inspiración de ella para generar ese cambio, porque cuando ella se veía acosada, que en cualquier momento iba a saltar todo eso que venía arrastrando, esa cédula que posiblemente haya sido de una compra-venta, de un vehículo en ese lugar, que hayan dejado olvidada, fue, digamos, incluso posiblemente con esa cédula como forma de salir del país.